hola buen día acompáñame a bordar estos lindos soles o flores diente de león así le llaman a estas florcitas que son en forma de círculo como puedes ver tenemos un diseño de tres solecitos y estaremos aplicando una puntada que créeme que está facilísima para bordar esta clase de flores y pues vamos a empezar con el primer paso pues vamos a estar utilizando un tono como puede decirse le un tono menta en hebra doble y lo que vamos a hacer básicamente son puntadas en vertical pero a medida vayamos realizando las en la circunferencia que tenemos que es un círculo pues las vamos a realizar en diagonal un poco nada más inclinadas para que de esa manera se pueda adaptar muy bien la puntada a este diseño de flor como puedes observar las puntaditas son en vertical y vamos trabajando desde la línea interna que tenemos en nuestro diseño hasta la línea del círculo que viene siendo el centro de nuestra flor de esta manera vamos a dice a aplicar perdón estas puntadas estas puntadas en la parte de afuera van teniendo aproximadamente medio centímetro de separación entre cada una y en la parte de adentro o en la parte del centro van teniendo unos pequeños espacios muy mínimos pero estas puntadas no van juntas es un dato muy importante que te voy a mencionar procura al momento de realizar estas puntadas dejar un pequeñito espacio de separación en la parte del centro no las hagas todas juntas porque ahí ese espacio que puedes observar es mínimo pero en ese espacio vamos a aplicar otra puntada así que te lo digo desde ahorita para que lo tomes muy en cuenta déjale ese pequeñito espacio a la puntada porque ahí vamos a aplicar otra puntada así es que pero todas van a ir juntas o por decirlo así todas van a ir de la misma manera en la parte de afuera y de esta manera al momento de llegar a las curvas de nuestro círculo pues vamos a ir inclinando un poco las puntadas se podría decir que las vamos a realizar un poco en forma de diagonal para que las puntadas se vayan adaptando muy bien al círculo todo es que tengas mucha paciencia para realizar este paso los demás son los más facilitos terminadas las puntadas de nuestro círculo de esta forma va a quedar nuestra flor y vamos a salir a la parte de arriba como puedes observar en esta área he dejado un espacio en blanco pues viene siendo más o menos medio centímetro el que hemos dejado en esta área y lo que vamos a hacer es que vamos a salir a mitad de las puntadas que tenemos que realizamos anteriormente esas van a ser nuestra guía para realizar estas pequeñas puntadas en ojal puedes observar nada más vamos a dibujar o vamos a abordar en esta pequeña línea puntaditas en ojal siempre utilizando el mismo color de lana que utilizamos para abordar las líneas del centro siempre lo vamos a utilizar en hebra doble y solamente son estas pequeñas puntaditas que vas a realizar por cada uno de los espacios que tengamos en el centro gracias Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez terminado todo nuestro trabajo de esta forma van a quedar todos nuestros lindos soles puedes ver aquí está nuestro primer sol el que te mostré el paso a paso aquí al lado tenemos uno verde con una tonalidad sandilla pero en el video Luego se ve rojo y aquí tenemos nuestros tallitos completamente terminados. Al lado derecho tenemos un solecito bordado con morado y celeste, todos realizados con el mismo paso a paso que te acabo de compartir, paso a paso bien sencillos. Aquí está ya toda nuestra labor terminada, se ve súper precioso nuestro trabajo ya completo. Vamos a empezar nuestro bordado utilizando un tono de marrón hilo cristal en hebra doble. Y empezaremos a posicionar esta puntada, si lo puedes observar vamos a salir en la parte de abajo de la parte derecha de nuestro jarroncito y estaremos llevando esta puntada a la parte izquierda. Vamos a trazar una línea totalmente en diagonal y vamos a salir junto a ella nuevamente. Vamos a realizar una segunda puntada y aquí ya tenemos cuatro puntadas en este grupo. Vamos a salir más adelante dejando aproximadamente medio centímetro máximo un centímetro de espacio. Ok, y estaremos realizando nuevamente otras puntadas en diagonal. Lo que vamos a realizar aquí son secciones de cuatro hebras cada grupo con un espacio de medio centímetro de separación. Vamos a hacer una combinación de colores bien bonita, así que si te gusta la idea pues me das una calificación del 1 al 10 a ver qué tal te parece la combinación de colores que vamos a estar utilizando. Y si tú la usarías ok, así es que de esta manera vamos a realizar este primer tendido de puntadas en diagonal y por cada grupo tenemos cuatro hebras con un medio centímetro de espacio de separación entre cada uno. Terminado el primer tendido de puntadas en diagonal ahora vamos a salir a la parte izquierda. De nuestro jarroncito en la parte de abajo y vamos a elevar nuestra puntada hasta la parte derecha y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer puntadas en diagonal pero las vamos a hacer del lado opuesto. Ok, siempre vamos a realizar secciones de cuatro hebras por cada grupo y siempre le vamos a realizar el mismo espacio de separación entre cada grupo. Quiero que observes que estas puntadas son totalmente sobrepuestas, no van en petatillo, nada más vamos sobreponiendo estos grupos sobre los otros. De esta forma vamos a continuar hasta lograr obtener una cuadrícula por todo nuestro jarroncito. Que con esa cuadrícula es que vamos a trabajar otra base de cuadrícula. Así que sigue viendo este video, créeme que la puntada que vamos a obtener al final es súper bonita y le va también a otra clase de diseños. Esta puntada se puede utilizar en múltiples diseños ya que se adapta súper bien a cualquier diseño que tú quieras bordar. Yo ya la he utilizado también para bordar unas flores gigantes porque tuve que bordar unas flores con pétalos muy grandes y utilicé esta puntada y se miraba espectacular al final. Así es que decidí mostrártela en este jarroncito para que puedas tú también tener esta idea muy fácil de bordado para jarrones. Terminada la cuadrícula anterior, pues ahora vamos a realizar unas puntaditas en diagonal de igual manera, pero en este paso solamente vamos a utilizar dos hebras. Quiero que observes, utilizamos hebras doble para hacer este paso y estamos utilizando otra tonalidad de hilo. Viene siendo un tono base muy suavecito, muy bonito y estas hebras las vamos a estar posicionando exactamente a la mitad de cada ringlera en diagonal que se formó anteriormente. Ok, así de esta forma como lo puedes observar. Esta puntadita va sobrepuesta, aún no la trabajamos en petatillo, pero pues vamos a trabajarla próximamente de esa manera. Pero por ahorita continuamos con nuestro bordado, vamos a posicionar estas puntaditas de derecha a izquierda. Quiero que veas que es de derecha a izquierda a la mitad de la cuadrícula que ya tenemos como base. Vamos posicionando nada más una línea en hebra doble y de esta manera continuamos. Al terminar las puntaditas anteriores vamos a trabajar ahora del lado contrario, es decir, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha vamos a posicionar esta segunda base en el tono beige y de igual forma esta puntada solamente será sobrepuesta. Y vamos a tratar de que nos quede nuevamente la puntada posicionada a mitad de cuadros, es decir, a mitad de las cuadrículas en el tono verde, perdón, marrón oscuro. Y estas puntaditas van a formar como unos rombitos que es con la base que vamos a trabajar. ¡Gracias! Terminada nuestra cuadrícula puedes observar que nos quedaron unos rombitos, vamos a cambiar a un tono amarillo, sería en mi caso, en hebra doble. Y lo que vamos a estar haciendo aquí es básicamente levantar la cuadrícula o las X que quedaron en la parte de abajo. Observa muy bien, entre medio de los rombitos vamos a levantar las X que se formaron en el tono marrón que viene siendo mi caso, ¿verdad? Que esa es la tonalidad inicial que estuve utilizando. Entonces empezamos a levantar todas y cada una de las X que estén entre medio de los rombitos, ¿ok? Levantamos el tono marrón, pasamos por encima del tono beige y de esta manera vamos levantando uno por uno hasta llegar al otro extremo. Me encantó la verdad la combinación de estas tonalidades, tonos oscuros, medios y alegres. Me encanta la verdad jugar con los colores, te lo recomiendo que tú también experimentes y te arriesgues a utilizar nuevas combinaciones que créeme que de una forma u otra pues vas a aprender a que tus bordados queden bien bonitos, bien coloridos. Porque recuerda que no solamente es la puntada, también es la combinación de colores, porque tú puedes utilizar la puntada más bonita, pero si no le combinas un buen color, pues no va a destacar mucho. Entonces pues aprendamos a combinar colores. Para una combinación de colores, pues yo te recomiendo siempre una tonalidad fuerte, una pálida, esas dos hacen contraste y si son de la misma gama, muchísimo mejor. Aquí vamos continuando y quiero que veas que vamos a levantar todas y cada una de las líneas en X que quedaron en la parte de abajo. Aquí no vamos a ir dejando ninguna de por medio, ya vamos en la línea de abajo y pues vamos levantando de igual manera las puntadas en X, así de esta forma. Quiere un poquito de paciencia levantarlas todas, pero el resultado es muy bonito. Así que de esta manera vamos a continuar. Y ahora pues terminando nuestro bordado, así de esta manera que ya hicimos el levantamiento de puntadas en X en horizontal. Ahora vamos a hacer el levantamiento de las X, pero en vertical. Quiero que observes que ahora vamos de arriba a abajo y siempre vamos levantando cada una de las X, nada más que ahora será en vertical. Así de esta manera y quiero que también cheques que se van formando unas crucecitas en el tono amarillo. Por eso es importante que esta tonalidad que utilices ya al último o al tercer color que utilices sea un color alegre que destaque de los otros dos. Para que se puedan notar muy bien las crucecitas que se forman, ¿ok? Quiero que veas cómo se van formando a medida que vamos levantando las X. De igual forma esta puntada la vamos a realizar por todas y cada una de las X que levantamos anteriormente. Para terminar mi bordado, nada más terminé de remarcar lo que viene siendo la boquilla o la parte de arriba de nuestro jarroncito. Ese espacio en blanco que puedes observar en la parte de arriba. Pues lo único que hice fue un rellenito de puntada ojal utilizando el mismo tono de amarillo que estamos utilizando en este momento. Y lo mismo en la parte de abajo. Quiero que veas cómo se ve ya nuestro bordado totalmente terminado. Se ve precioso. Y también le hice una delineación en hilo cristal, en puntadita tallo. Y esa es tonalidad negra. Y pues así quedó nuestro hermosísimo jarroncito de unas flores de sol que también el paso a paso ya te lo compartí. Así es que así quedó nuestro hermosísimo diseño. Quiero que observes, quedó precioso. Espero me regales un like. No se te olvide compartir, dejarme tu calificación del 1 al 10. ¿Qué tal te pareció este bordado? Y dime qué te pareció la combinación de colores. Yo soy tu amiga Jessy. Te compartió este hermosísimo tutorial desde El Salvador con muchísimo amor y cariño. Esperando pues te haya gustado. No se te olvide compartir, seguir la página de Facebook y regalarme un bonito like. Te espero en el próximo video. Adiós.